Las clases deben de ser suspendidas ante esta pandemia del COVID-19, afirma Ana Cecilia Júcar de la Unión de Presos y Presas Políticas de Nicaragua. Es un tema terrible de desigualdad además, porque se pueden proteger los niños como los hijos de los nietos de la pareja presidencial que están en colegios privados, en colegios costosísimos, donde no tienen mucho problema en dar las clases en línea. Tienen los equipos necesarios, tienen el tiempo necesario, tienen el entrenamiento necesario para sus clases en línea. Sin embargo, no se ha buscado una estrategia para los niños de escuelas rurales, de colegios públicos, donde ni los niños tienen los elementos necesarios, ni los maestros han sido capacitados para la educación en línea, la formación en línea. Se habló en algún momento de clases por radio, por televisión, cosa que tampoco se sacó adelante. Entonces estos niños están en una situación, estos niños jóvenes y adolescentes están en una situación de desventaja para su futuro en esta pandemia. Claro que los padres responsables saben que la vida es más importante, prefieren dejar de mandar a sus muchachitos a clase antes que perder la vida o que dejarlos contagiarse de una enfermedad que les va a dejar secuelas. Por lo tanto, aunque nos cansemos y aunque sea muy duro al ciudadano común, lo que nos queda es el autocuido y la solidaridad. Porque hay quienes pueden quedarse en casa, pero hay quienes viven del día a día. Y a esas personas que viven del día a día, que tienen forzosamente que salir de su casa, nos toca a nosotros mismos, entre nosotros mismos, en medio de nuestras pocas posibilidades, en medio de nuestras limitaciones, colaborarles a esa gente con un jabón, con una mascarilla, compartiendo víveres entre amigos, entre vecinos y haciendo todo lo que podamos por preservar nuestra vida. Cuando los verdaderos responsables, cuando ese gobierno que debería garantizar la seguridad ciudadana, no lo hace, no lo está haciendo de ninguna manera. Se estima que al menos 13 docentes han fallecido por COVID-19. Noticias 12, Darlene Tellez.